La Vanguardia La Vanguardia Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les damos como cada sábado la bienvenida a un programa por demás y siempre interesante para toda la familia. ¡A La Vanguardia! Hoy tendremos como invitada especial a nuestra querida compañera y amiga Carla Luna. Y viene a compartirnos por primera vez qué es lo que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente después de haber dado a luz a su pequeña victoria. Además, estará con nosotros el doctor Alberto Villarreal, ginecólogo y quien ha llevado el caso de Carlita paso a paso. Invitamos también a un especialista oncólogo con temas por demás interesantes para toda la familia. Viene a visitarnos y será su primera presentación en televisión. Victoria, conocida por muchos como Arovita, la bebé de Carlita, a quien hemos llamado un milagro de vida. Le aseguramos que de este programa aprenderemos mucho y sobre todo valoraremos mucho más nuestra salud y vida. ¡Demos la bienvenida a quien solo sabe llevar esta reflexión y darle el toque exacto! ¡Siempre versátil, Ceci Gutiérrez! ¡Siempre está! Soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Así es, celebra la vida Es un día especial como todos los días Sin embargo, este sábado estamos contentos, estamos muy a gustos Muy contentos, motivados Le quiero mandar un saludo a toda la gente que está en hospitales Que siente ahorita un bajón Besos de Chihuahua, me acaban de dar una mala noticia A lo mejor el día de hoy No estás con ese ser querido también Es una casa sola, vacía Hay tantas cosas por las cuales sí nos podemos agüitar Sin embargo, acuérdate, acuérdate que los tiempos de Dios son perfectos Yo lo he comprobado una y mil veces Y para todos los que buscan diversión y gran ambiente en este verano Yo les aseguro que van a poder tener muchísimas cosas Y además de eso, este programa va a tener todavía mucho más detalles Súbale esa música, por favor Porque de alguna manera nos dice muchas cosas Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Ahí está, ahí está Para todos aquellos que se encuentran en este momento tristes Hoy aquí a la vanguardia nosotros le damos la bienvenida Y para todos los que definitivamente están esperando este día también Como algo aspiracional También les damos a ustedes la bienvenida Porque sabe una cosa Hoy, como cada sábado Un programa por de más interesante para todos ustedes Hoy, como cada sábado, tendremos cosas en las cuales yo les aseguro Que si acercan a toda la familia Vamos a tener de alguna manera Si acercamos a toda la familia Vamos a tener de alguna manera la información que necesitamos Así es de que me estoy haciendo bolas con este chícharo Yo no estoy acostumbrada al chícharo Así es de que con el gusto de siempre A ustedes le damos la bienvenida en este sabadito hermoso Y por supuesto, quiero agradecer Después de saludarlos Definitivamente la confianza y el cariño De una mujer que viéndose envuelta En un tornado en su vida Y sin necesidad de exponer su caso Ni mucho menos dar ningún tipo de explicación Sabe y valora el cariño De amigos, de compañeros Y de tanta gente Que ni siquiera conocerla personalmente Sí, se han encariñado y preocupado Por esta mujer Que antes de ser conductora Cantante O comediante Es un gran ser humano Una guerrera ¿Sabe qué? Cientos y cientos de Twitter Cientos y cientos de mensajes de cariño De muestras de cariño Eso Eso no se logra fácil Eso se logra también Haciendo méritos Y cosechando todo esto Pero ¿sabe qué? A nivel nacional Se dio a conocer Por medio de un personaje muy peculiar Y también muy original ¿Sí? Llegó a ser nacionalmente La comalle de todos Ella es Carlita Luna Entérese cómo es Carla Luna Inicia su carrera En el mundo artístico Como cantante De un grupo musical El cual se presentaba En los sitios Más importantes De Monterrey Posteriormente Recibe la invitación Para integrarse A las noticias De Televisa Monterrey En la sección Del clima Donde se desarrolla Con la calidad Que la caracteriza Más adelante Su carisma La lleva a formar Parte del programa El Club En donde logra Con éxito Entretener A las familias Regiomontanas Cada tarde Fue también Conductora Del programa De revista Matutina Gente Regia En donde al lado De conductores Ya consagrados Demuestra la calidad Que todos sabemos Tiene Regresa a el club Y es ahí Junto a su inseparable Amiga Y compañera Carla Panini Y de la mano De Oscar Burgos Desarrollan El personaje Que le daría La fama Nacional e internacional Las lavanderas Al poco tiempo Y ante el éxito De las mismas Reciben el llamado A Televisión Nacional Esto en Telehit En donde hasta el momento Se desarrolla Con gran éxito Esta es sin duda Una carrera Que va en ascenso Y cada día que pasa Crece como la espuma Esta es Carla Luna Así es Ella es Carlita Luna Que le agradecemos La confianza Como se los dije Desde un principio Pero también También vamos a Conocer tantos Dimes y diretes Se dijeron muchas cosas Unas ciertas Otras no Como bien lo dijo ella Pero viene aquí A presentarse Con todos ustedes Con todos estos fans Tremendos Que ha cosechado Y aparte de eso A reunir A sus doctores Para que ella Tenga su testimonio Como ser humano Sin embargo Clínicamente Hay un ginecólogo Y hay un oncólogo También Joel Salazar Que viene Y que saben Y están empapados Precisamente De como De como Pasa toda esta tormenta Y las Y lo que sigue Después de esto No soy yo Quien se lo va a contar Vámonos Porque sabe que El día de hoy Nuestros padrinos Si Es Escovedo Nuevo León Y es que hay Un cofre de la suerte Y allá está Edgar Está Chabagaga Y está Karen ¿Cómo están chicos? Estamos en vivo ¿Qué tal Ceci? Muy buenas tardes A todo el público De La Vanguardia Pues nos escapamos Del estudio Por un ratito Ya vi Nos escapamos Y estamos en el mero Centro de Escobedo En la plaza principal Y estamos esperando A toda la gente De Escobedo Que se deje venir Porque tenemos regalos Ceci Tenemos regalos Y tiene que venir Porque nuestro patrocinador Pro IMSA Les tiene algo Muy padre Para toda la gente De Escobedo Pero de qué se trata Esta dinámica Cuéntenme este juego Por favor Para qué va a ir la gente Qué va a encontrar Qué van a hacer Van a cantar A bailar No, no, no Va a estar bien sencillo Que se vengan Porque aquí en la plaza Principal de San Pedro De Escobedo Perdón Tenemos escondidas Unas llaves ¿Por qué? Porque con esas llaves Van a poder abrir Los cofres De la suerte De la vanguardia Tenemos tres cofres En los cuales Hay un premio Y la gente De Escobedo Que se deje venir Ahorita Aquí a la plaza principal Va a poder llevarse Uno de esos regalos Que tenemos especiales Que nos mandó Pro IMSA Hasta aquí a la vanguardia Pues todos sabemos Dónde está La plaza principal De Escobedo Así es de que Vayan y encuentren Las llaves Porque ahí seguramente Son tres Aquí tenemos el cofre ¡Órale! Muy bien Ya estamos súper listos Para esta dinámica Que va a estar padrísima Así que los invitamos A todos A que se vengan Aquí a la plaza municipal Escobedo Y saben ¿Qué hay dentro De ese cofre? Para que vayan Y encuentren la llave Que está muy fácil Porque no hay mucho Donde esconderla además Se van a llevar Un centro de cómputo De nuestros amigos De Pro IMSA Aquí lo tenemos Está padrísimo Realmente Es una madera sensacional Con unos acabados maravillosos Tiene sus rueditas Para que usted Lo mueva del lugar Para que se lo lleve A donde quiera A la recámara que quiera Tiene por supuesto Aquí para el teclado Mire nada más Acá para algunos libros Para algunos apuntes Para algunas fotografías Está muy bonito Mire por favor Con todo y sus cajones Y dice Ay no tiene aquí Su herraje ¿Dónde está el herraje? No Es que está nuevecito Mire aquí vienen Los herrajes puestos Precisamente Es solamente Pro IMSA Quien puede tener Esta calidad de muebles Con un labrado precioso Con unos acabados De primera Y es que usted Tiene que preguntar A cada mueblería Que vaya Definitivamente Oye muéstrame El catálogo De Pro IMSA Porque ahí es en donde Yo quiero escoger El mejor mueble Con el mejor acabado Y a los mejores precios Pregunta a tu abonero Por Pro IMSA Vamos a un corte Regresamos Ya llegó la banda De Yabú Monterrey Televisión 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 ¡Bien, bravo! Bueno, y nosotros ya regresamos y les tengo una opción para todos los que buscan diversión y gran ambiente este verano les apuesto que se la pueden pasar increíble, porque podrás disfrutar de nuestros cócteles y bebidas acompañados de música en vivo, pues para entrar en este gran ambiente y además pasarte la excelente este verano ahora ya sabes donde es el mejor lugar para pasar este verano y divertirte con amigos, con tu familia o con quien tú quieras ya sabes que en Play City Casino te apostamos a que vas a pasar un día Play vamos contigo, güera gracias Ardillita nosotros vamos a continuar y acuérdese de nuestras redes sociales las redes sociales hoy van a ser suyas mi Twitter es suyo porque sabe que, no tardamos mucho en tener aquí precisamente la presencia de Carlita Luna y arroba Ceci GTZ me decían, Ceci mandale saludos Ceci dile no se cuanto oye Ceci pregúntale no se que no mi amor sabes que esos van a ser directamente tú y Carlita Luna en un ratito más tus preguntas, tus saludos, tus zapapachos, tu buena vibra la pregunta que tú quieras esa va a ir directamente hacia ella así es de que arroba Ceci GTZ estamos listísimos listísimos para escucharte y para podérselos dar directamente nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer precisamente con oiga hace unos días que estuvo aquí hace una semana estuvo Espinosa Paz lo tuvimos aquí en Monterrey y yo dije a ver ahí voy a ver quién es el cantautor del pueblo mire lo que pasó porque lo vamos a tener con todo un especial si usted así lo quiere tú mi chava lo quieres todo un programa pues entonces tendremos a Espinosa Paz es tremendo Isidro Chávez mejor conocido por ti por mí como Espinosa Paz sí señor ¿cómo estás? gracias Ceci ¿cómo estás? muy bien muy bien Espinosa me da mucho gusto que estés acá en mi tierra ya te dieron de comer cabrito o algo todavía no pero después de la entrevista nos vamos a ir a a comer cabrito fíjate que estoy muy contento de estar aquí en esas tierras tan bonitas somos del norte yo soy de Sinaloa y tú de Monterrey somos del norte y si no y si no exacto y si no que vuelven a ver las botas esta vida de Isidro es como como diferente dentro del mapa de los artistas es algo muy especial y siempre que me levanto todos los días te lo digo de corazón me levanto le digo a Dios gracias por tantas cosas que a lo mejor ni siquiera me merezco pero que me has regalado que han sido muchas y solo te puedo decir que para mi cada día es como si fuera la primera vez sigo escribiendo con mi corazón con la misma intensidad sigo haciendo los discos con el alma con mucho cariño me enfoco siempre en lo que voy a hacer en lo que estoy grabando en lo que en lo que quiero lograr o que tipo de canción quiero sacar como va a ver de Yabu se saben una de Espinosa porque porque que bárbaros de Yabu ustedes andan tremendos cada vez mejores la mejor banda de Monterrey miren nada más aquí está igual y le robo un beso a tu boca y dejas de pensar que soy poca cosa igual y le explico igual y no entiende que te necesito igual y le amo ya no quieres verme pero déjame mirar de nuevo tu frente igual y le explico igual y le entiendo el próximo viernes muy bien muy bien ahora sí le voy a decir Garnier Nutriz es la marca líder de coloración en cada una y sobre todo consentida de las mexicanas es por ello que se considera la coloración preferida de todas nosotros así que con el fin de tener más cercanía con las consumidoras se realizó una comunicación local con Silvia Navarro esta gran actriz quien visitó diferentes estados del país Monterrey Guadalajara Veracruz para averiguar cuál era el tono consentido de cada una y por qué beneficios también eran los que tenían por qué todas los preferimos de esta manera también invitamos a las nuevas usuarias a conocer las diferentes gamas de tonos de Nutriz de Vera mira es un cabello nutrido te da mejor color aparte de eso tiene lo que tú estás necesitando con diferentes gamas de colores y sobre todo el cabello nutrido que tiene el mejor color es el que tú estás viendo en la cajita es precisamente el que el que nos el que estamos esperando con Nutriz así es de que cuando ya me pasen la información yo me voy a dar cuenta precisamente por qué les estoy diciendo esto y no solamente eso por qué todas preferimos Garnier Nutriz es maravilloso sensacionalmente maravilloso aparte Silvia Navarro se ha ido a comprobarlo ha tenido la cercanía de su gente y no solamente eso se ha dado cuenta por qué cuando necesitamos una coloración o una decoloración Garnier Nutriz no te da absolutamente el problema de que te va a maltratar tu cabello de esta manera les decimos Garnier Nutriz la mejor opción siempre el cabello nutrido continuamos Garnier Nutriz Oh, 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 oh Pepper's straight, eh Oh, 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 oh Monterrey, televisión ¡Suscríbete al canal! Me da muchísimo gusto que estés luchando y que estés saliendo adelante en esta batalla. Estoy bien orgullosa de ti, eres una guerrera y me da bastante gusto que Dios siga bendiciendo tu vida. Y yo espero que después de todo esto tú tengas un aprendizaje y puedas entender el propósito que Dios tiene para tu vida. Yo sé que así va a ser. Que Dios te bendiga, Carlita, a ti y a tu preciosa familia y que sigan los éxitos. Te quiero, amiga. Yo tengo peligro que estés luchando, yo creo que me estima en ella, yo te quiero amarrado ahí. Oye, mami, vuélvame loca, arruñame la espalda y mórdeme la boca. ¡Vaya Deyabú, muy bien, excelente hoy aquí en este programa, por supuesto, Deyabú. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en A La Vanguardia. Y déjeme decirle que si tienen en mente hacer una reunión o un evento, bueno, pues háblele a G-Point. Están apareciendo en estos momentos los teléfonos en la pantalla. Y le quiero informar que tienen un 15% de descuento. Si es que mencionan que nos vieron en este programa en A La Vanguardia. Tenemos paquetes para bodas, 15 años, despedidas, fiestas y decanes. Y está apareciendo la página de internet, www.produccionesgpoint.com. También tenemos un Facebook y el teléfono, 1464-1899 y 811-22-864-60. Son Producciones G-Point. Por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros a La Vanguardia. Y señoras y señores, tenemos aquí en las manos boletos para que te vayas a ver un evento impresionante. Se trata de Momentum y es presentado por Mayúmana. Así es que si quieres ir a verlo, va a ser en el auditorio Luis Elizondo. Y te invito a que te comuniques con nosotros, 4040-4314. Vámonos a Mayúmana. Se van directos y nosotros continuamos con más A La Vanguardia, mi querida güera. Gracias, chatrés. Y sabe qué, ya, el momento más cardíaco, el que ya relájense y demás, porque me da mucho gusto. Igual que ustedes se emocionan, yo también me emociono. ¿Sabe por qué? Porque el pasar por tantas cosas, el darte noticias en las que te bajonean y te hacen estremecer y qué puedes sentir y llegar a pensar en que tu vida está... Aquí está, Carla Luna. ¡Venga! Si soñaba, no sé si dormía... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hermosa! Aquí estoy ya. Ya viene muy bien. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Aquí estoy bien contenta de estar contigo, de estar con toda la gente que ha estado preguntando y este, por mí, por mi salud, que ha estado haciendo oraciones, este, por lo mismo. Y yo bien agradecida con ustedes, con el público y claro, lista para platicarles mi historia. ¡Somos una chillona! 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 Ni yo, fíjate que ni yo, oíste, ni yo, porque lo único que tenemos que es celebrar, celebrar la vida, celebrar muchas cosas lindas, celebrar el que estás aquí, el que te paras nuevamente, el que sales de un tornado como toda una guerrera y siéntate, por favor, porque la plática apenas empieza. Y empezó, empezó con el anuncio de un embarazo, un embarazo que ni tú, ni nosotros sabíamos, bueno, mira, si te agarro a ti de sorpresa, pues ya te imaginarás a nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, fue con un embarazo inesperado, mamá se portó mal con papá y trajimos otra nena al mundo, otra nena al mundo, porque dijimos, no, salen muy bien, pues vamos a intentarlo otra vez. No, les salen muy bien y se trabaja muy bien para tenerlos también y todo, pero bueno, tanto nos sorprendió que no solamente fue el embarazo el sorprendente, sino la manera en que nos enteramos, ¡ay, qué bárbaras! Mire esto, por favor, ¿cómo se entera México? Que ahí viene a Robita. Que tengan y mejor las pasen, estamos aquí transmitiendo en vivo toda la prensa internacional, porque estamos esperando que lleguen de su gira de todo Estados Unidos las mismísimas lavanderas. Gracias, gracias. Gracias, gracias, bienvenido. Gracias a todos. Me atrevo. Permítame, comadre, no, permítame. Gracias. No sé, sí, comadre, permítame decir estas palabras, comadre. Solamente voy a hablar de la gira por Estados Unidos. ¿Alguien tiene otra pregunta de eso? Eso dicen, eso dicen, eso dicen, eso dicen. Permítame, comadre, permítame, yo voy a contestar. Pero ya, contesta la pregunta, ¿estás embarazada, sí o no? Ya, ya. Digo, mucho cuento, mucho cuento, pero ¿qué? Sí o no. Permítame, comadre, permítame tantito, porque este bato está chingue y en grasa. ¿Usted está embarazada? Comadre, si ya me lo hubiera comentado a mí, ¿qué no? Comadre, permítame, comadre. Lo que pasa es que usted nunca me deja hablar, usted como New York a Marcos, comadre, nunca me deja hablar. Lo que pasa es que esta noche, ¿verdad? Esta tarde, esta noche de verano, ¿verdad? De 1979. Quiero que quede claro aquí ante la prensa, ante los medios, ¿verdad? P*** prensa chismolera, que efectivamente estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se está embarazada? Felicidades, felicidades. ¿Cómo se está embarazada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se embarazada? Gracias, gracias. ¿Cómo es posible? Y tengo, y tengo tres meses de embarazo, comadre. ¿Qué? El niño, el niño. Si Dios quiere, porque yo digo que el niño, todavía no sé. Si Dios quiere, nacerán para los meses de mayo. ¿Cómo que para los meses de mayo? Cuando más trabajo tenemos. No sé si llorar hasta r***. Y la verdad, y la verdad de la historia, en la vida real, así les dije a Panini, a Cristina y a mi staff, y hasta a mi marido, dije, no, hasta que no esté bien amachinado, no les voy a decir. ¡Claro! Y la misma reacción de la lavandera güera fue la reacción de Carla Panini. ¡No! ¡No, no! Bueno, pero es que era tremendo, imagínense. Estás embarazada. Y la otra, ¡ah, chihuahua! ¡Ah, chihuahua, gente! Que le cambiaba el color y todo. Pero sí te dio tus guamazos de beber a la Panini, ¿no? Cuando más se detuvo porque estaba embarazada. Fíjate, vamos, te voy a platicar. Nadie sabe, acabábamos de trabajar en el show center, eran como las 3 de la mañana y llegamos al hotel, entonces estábamos en el elevador, Cristina, Yerena, que es nuestra role manager hermana, amiga, confidente y demás. ¡Besito! La mil busos. Exacto, y también estaba Panini, ¿no? Y en el elevador me espero a subir al tercer piso y ya cuando se abren las puertas les digo, les tengo que decir algo, ¿qué pasó? Estoy embarazada, tengo tres meses. Ahí se ven y me salgo del elevador. ¿Qué? Eh, espérate, los shows, esto, el otro, ¿qué va a pasar? No se puede trabajar y que no sé qué. Y bueno, ya nos relajamos, nos metimos a la habitación, platicamos y todo y ya después todo fue alegría, pero no sabía cómo decirles porque traíamos una gira de trabajo impresionante, teníamos ya compromisos por adelantado que teníamos que cumplir, entonces era, ¿cómo les digo? ¿De qué manera? Para que no se asusten, que claro que voy a seguir trabajando, pero que ellas no se me alteren. Y así fue, así fue la noticia y así se puso casi casi en la vida real. No, no, bueno, sí, sí, todos, todos. Pero aparte, bueno, era tener que ser de esa manera para todos poderlo tomar también de esa manera, entre la alegría y lo muy peculiar que suelen hacer estos personajes, sus noticias o cada uno de las cosas, pero era real. Exacto. Esto era real, Carlita, es increíble que tengas a tu corta edad, lo digo, la madurez y cuando alguien tiene en este caso una agenda tan apretada, normalmente lo único que estás pensando es en cumplir con esa agenda, con los compromisos y a veces, y mucha gente también decide, sabes qué, en este momento no y rechazarlo. Lo conocemos, lo sabemos y nos da, pues nos da tristeza, respetamos la opinión de cada quien, sin embargo tú te has visto como esa, como esa mamita muy tremenda, pero de aquí también empiezan muchas cosas, te empiezas a meter a algo que tú piensas en ese momento que bueno, te irá a llevar algunos vuelcos en tu carrera profesional, pero no en tu vida. Exactamente, exactamente, porque así como lo dices, en la carrera profesional todo iba muy bien, seguíamos trabajando, seguíamos cumpliendo, trabajamos más de la cuenta. Sí, cumpliste en todo. Hasta los ocho meses trabajé. Yo te vi que nos topamos, aquí, aquí en el programa vinieron, hicimos un programa completísimo y hasta sketch y brincamos y carcajeamos y demás. Mira, ahí está. Un tremendo relajo hicimos y armamos a todo lo que da. Eso fue en mayo, hace par de meses, yo creo que fue en mayo. Ahí andaba ya. Porque ya estaba reventando, güera. Ya, no, 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 cuando estaba reventando. Y luego después me las topé en desmadrugados. Así es, en desmadrugados. Hicimos desmadrugados con Jaitovich y también fue un relajote. Mira, ahí estamos. Me acuerdo todos los, es que nos tocó en el mismo camerino, ¿te acuerdas? Nos tocó, de hecho, nos echamos ahí el chal y la chorcha y platicamos mucho con respecto a mi embarazo, cosas muy, muy, muy de mujeres, ¿no? Muy íntimas. Las platicamos ese día en el programa de desmadrugados ahí en el camerino. Y anduvimos trabajando, anduvimos trabajando hasta sobre, sobre, hasta... Ven, ven, ven un más, por favor. No, 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 de veras. Yo decía, pues qué padre, porque mantenerte activa también dentro de tu carrera. Cuando uno hace lo que le gusta, pues hasta se te olvida, ¿no? Lo haces con gusto, lo haces feliz y se te olvidan las cosas malas. Y después de eso, todavía vinimos a cumplir en que vivan los niños. Te vi, ahí sí dije, ya no puede más, porque llegaste aquí en que vivan los niños. Y era ya, yo decía, ya, 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 ahí está. Sí. Ya, ya no se podía más, ya te veía yo, apanchada. ¡Qué bárbara! Parezco una botarga, parezco un cacahuate. Es cierto. Lo que, lo que, lo que nos llena de orgullo y también de, pues no sé, de cariño y admiración para ti, Carlita, es que siempre estuviste cumpliendo en todo. Eso quiere decir que mal no te sentías. No me sentía mal, güera. De hecho, es lo que yo te comentaba tanto, o sea, en lo que se puede decir la carrera profesional o lo que estamos llevando Carlita Panini y yo, yo cumplí, yo me sentí bien y de hecho nos fue muy bien. Hicimos fechas hasta de más. Hicimos gira en Estados Unidos. Sí. Nos fuimos un mes a Estados Unidos, regresamos a los premios TeleHit y luego ya era diciembre, año nuevo, navidad y luego todo esto que se dejó venir. Yo me sentía bien, pero nunca me detuve yo a, 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 por tanto trabajo que tuvimos, antes del embarazo inclusive, yo no me detuve nunca a hacerme un examen. Vamos a contar eso para poder escuchar bien a Carlita. A hacerme un examen, a hacerme un examen o a detenerme a escuchar a mi cuerpo para ver qué es lo que necesito, qué me está pasando. Sí decía yo, me siento fatigada, me siento cansada, pero es normal, después de tanto trabajo, ¿quién no se va a sentir cansada? Pero en realidad perdí un año de ir con mi ginecólogo a hacerme mi examen. ¿Cómo, en un año no hiciste tus visitas? No me hice la visita, exactamente. Esa no me la sabía. Sí, no hice mi visita durante un año con mi ginecólogo. ¿Qué dijiste, estoy embarazada y me siento bien? No, 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 esto fue antes del embarazo. Esto fue antes del embarazo. O sea, no estabas preparada para embarazarte y no llevabas tus rutinas de ir a checarte cada seis o cada año. Exactamente, o sea, siempre lo hice, pero como en este caso tuve mucho trabajo, dije, se pasó el primer examen cada seis meses y luego ya fue un año y a vuelta del siguiente examen, después de un año voy con Alberto Villarreal, que es mi ginecólogo y voy porque me sentía ahí, cada vez me sentía peor, me sentía como que cansada, con sueño, extraña y le dije a Alberto, ¿sabes qué? Me siento así, 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 así. Me dice, oye, pues tienes un año de no checarte, no te has hecho los exámenes. Ajá. Pero ven, pásate, primero te voy a hacer un eco. Me hace el eco y resulta que tenía ya latiditos del corazón de la bebé. No, no es cierto, ya estaba ocupada la matriz, pero tenía apenas dos semanas cuando me supo que, cuando supe yo que estaba embarazada, que ni siquiera se escuchaban sus latiditos del corazón, solamente se veía la matriz ocupada. Me dijo, tienes apenas dos semanas, por eso te estás sintiendo mal, pero tenías un año de no hacerte un papá Nicolau. Ajá, ándale. Entonces, este, bueno, me embarazo, ¿no? Y todo mi proceso de embarazo siempre fue estar, este, muy raro, siempre fue estar sangrando cada mes, siempre fue, oye, Alberto, tengo sangrado. Y es preocupante porque uno como mujer sabe que cuando se presentan sangrados puede venir un aborto, puede venir algo grave. Sí, son embarazos de alto riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, cada mes, cada mes, cada mes estuve checándome, checándome, revisándome, revisándome y la bebé estaba perfectamente bien. Siempre veíamos a la bebé y me decía, Alberto, su corazón está bien, su líquido está bien, no tienes el, algo que se puede caer, la placenta, no tienes la placenta abajo, está en su lugar, la bebé está perfectamente bien, la del problema eres tú. Entonces, fue cuando nos, me hice un chequeo, un, 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 un examen. ¿Un eco? Otra cosa más, más. ¿Una resonancia? No. ¿No porque está embarazada? No, 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 me hizo, me hizo, pues un examen como cuando te hace un papá Nicolau, ¿no? Al rato le preguntaremos porque lo voy a tener aquí. Exacto. Para que ella me hable clínicamente. Que él te diga clínicamente qué pasó. ¿Y luego? Yo ya tenía como tres meses y fue cuando se da cuenta que tenía una úlcera. Me dijo, ¿tienes una úlcera o una, una, una llaguita ahí en el cuello de la matriz? Sí. Eso es lo que está provocando el sangrado, pero no es la bebé, no te asustes. Bueno, ¿qué hacemos? Hasta que te alivies, podemos este cauterizar, podemos ver de qué modo, a lo mejor con medicamento, ya, ya se verá en el momento. Y bueno, yo así me la llevé todo el embarazo, pero todo el embarazo fue estar sangrando y sangrando y sangrando y sangrando, fue muy extraño. Yo me acuerdo que me dijiste en el DF cuando nos tocó estar en un camerino que estabas, que decías, necesito comer algo porque no he comido y yo creo que es porque no he comido y luego me dijiste, no güera, es que no es lo mismo tener un chavito a los 18 años que ahorita, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es porque me siento un poco de caída y, pero ahí ando, me lo dijo de otra manera, ¿verdad? Pero ahí ando en rastra, pero, pero a lo mejor después yo analizando dije, ya tenía mucho que ver porque tu embarazo ya estaba avanzado también. Sí, ya estaba avanzado esa vez, exactamente, y me sentía muy fatigada porque por lo mismo que era, que fue una gira muy pesada, a veces había tiempo y de comer, pero ya no sabía si ibas a cenar. Ok, te das cuenta, te, te, sigue tu embarazo, sigues tu sangrado, ¿cuándo, cuándo deciden traer al mundo a Victoria porque ya está causando problemas? Ahí te va eso, fíjate, Victoria no estuvo causando problemas nunca porque el problema nunca estuvo en Victoria, pero, y no en Ciudad Victoria, en Victoria mi hija. Sí, arovita. Nunca estuvo el problema en ella, sino que yo como seguí trabajando hasta los ocho meses, todavía tenía que cumplir con una gira en Zacatecas y en Aguascalientes, pero una noche antes de irme de viaje, tuve contracciones, y una mujer sabe cuando ya tienes, eres madre de tres hijos, sabes lo que son las contracciones, tuve algo de contracciones muy suavecitas, pero las tuve toda la noche y tuve algo de sangradito, entonces es cuando le digo, le hablo a Alberto Villarreal, le digo, Alberto, ¿sabes qué? Se presentó esto durante la noche, me dice, vente, voy a checarte porque mañana sales de viaje y no pretendo que te vayas así, me voy a su consultorio, checa nuevamente en el eco a la bebé, la bebé está perfectamente bien y me dice, sabes qué, Carla, te voy a tener que hacer un tacto porque quiero checar si traes dilatado el cuello, el cuello de la matriz, quiero saber si dilataste algo para saber si te puedes ir de viaje o definitivamente te quedas. Y bueno, ya me hizo el examen, en el momento en el que él retira su mano, se vino un sangradero, pero un sangre tras sangre, tras sangre, tras sangre, nunca me había tocado ver tanto, tanto este… Una hemorragia. Exactamente, una hemorragia. Se presentó la hemorragia y me dice, vámonos al hospital, y yo, pues sí, vamos al hospital a tener reposo o qué vamos a hacer. Me dice, no, 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 vámonos al hospital, ya tiene que nacer la bebé hoy. Pero ¿por qué, Alberto? Le decía yo, si la bebé está bien, la acabamos de ver en el eco, sí, pero entiende, es el momento en el que una mujer se puede llegar a poner en shock, que no entiendes lo que te está diciendo. Me decía, es que te estás desangrando. Si continuamos con esto, me desangras tú, se desangra la bebé y ni una ni otra la cuentan. Tienes que tener a la bebé ahorita. Y yo todavía decía, sí, pero va a ser parto natural. Yo pensando en otras cosas me decía, no, 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 va a ser como tenga que ser. Urgente. Es urgencia, exactamente, vámonos. Bueno, corrimos al hospital, llegó Alberto, llegó con un compañero de él, un oncólogo. Un oncólogo, él ya sospechaba algo. Exactamente. Permíteme tantito, tú lo sabes, yo también, trabajamos en televisión y nos marcan un corte. Permíteme, por favor. Me caen bien gordos comerciales. A mí más, en este momento, más. Vamos a un corte, regresamos, porque voy a leerle sus twitters. Venga. Alex Merla presenta lo mejor en audio e iluminación con las cintas AM Music. La primera, la original, miafombrarroja.com y además el ballet coreográfico MDX, Pix Party, cabina móvil, batucada y chisperos. Y además tenemos un descuentazo, mil pesos de descuento, si es que estás viendo a la vanguardia y obviamente les hablas a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla y les dices que nos estás viendo aquí, en este programa. Ya sabes, Alex Merla presenta. Continuamos con más a la vanguardia Deja Voo. Deja Voo. Este sábado. Yo. Monterrey, Televisión. Monterrey, Televisión. Que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara con la esperanza, pintar al futuro con el corazón. Claro que se puede, pero ¿sabe una cosa? Hoy no sé, pero es como un día de sentirnos orgullosos por tantas cosas. Y estamos orgullosos por Elsa García, sí que es gimnasta y además orgullosamente regiomontana. Se preparó muchísimo para ganar su boleto a los Juegos Olímpicos Londres 2012. Pero, pero el cita nunca estuvo sol. Sabes una cosa, siempre es bien importante la familia, ya que siempre contó con el apoyo de su mami. Vamos a ver la siguiente cápsula en donde se muestra claramente cómo su mamá, María García, preparó a su hijita para ser una gran ganadora. El proceso de maduración de Elsie en la gimnasia ha sido muy suave, muy natural. Es como una frutita. La dejaron madurar, no la bajaron antes. La prueba que me dio el pase en las olimpiadas, que fue el preolímpico, un día antes había decretado que ese pase iba a ser mío. De hecho, lo escribí en mi celular antes de dormirme, sabiendo que si al día siguiente hacía lo que he entrenado, se iba a conseguir. Poquito a poquito, día con día, con Teresa, fijo el objetivo que quieres llegar. Son 15 años en entrega total a esta disciplina. Estaba muy contenta. Para mí ella ya es una campeona. Y pues a disfrutar, que es la máxima fiesta deportiva. Y lo vamos a disfrutar juntos. PNG, orgullosos de apoyar a las mamás. Él se reconoce el apoyo que siempre ha recibido de su mami. Y por esa razón le dice, gracias mamá, por prepararse precisamente para ganar. Al igual que Elsa García, PNG te invita a darle gracias a tu mami por prepararse para ser un ganador a ti y a toda la familia. Dándole la posibilidad de ganarse mejores regalos para ella. Lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos. Uno, compra al menos 75 pesos de Pampers o productos PNG que traigan el medallón de los Juegos Olímpicos en el empaque. Yo ya los di, así es de que te encargo que vayas al Soriana, Hiper o al Super más cercano. Ahí te va el segundo. Envía la palabra mamá Soriana más código que aparece en tu ticket de compra al 88200. Así de fácil. Y el tercero registra la mayor cantidad de códigos y gana una beca deportiva, premio semanal y un viaje doble nacional. Que esto va a ser un premio quincenal y un coche al final de la promoción. ¡Wow! Consulta las bases. Entienda, recuerda que entre más códigos mandes, más oportunidades tienes también de consentir a mamá. Acuérdate, felicidades a todos y siéntanse orgullosos por ser regiomontanos y por prepararse para ser triunfadores. Nosotros vamos a descubrir lo que pasó. Chabagaga, Edgar, Karen, han juntado gente y han salido de sus casas. ¿Qué? ¿Cómo van ahí? ¡Órale! ¡Ya vi gente! Fuera ya hay gente que encontró las llaves y ahora ya nada más nos falta que cada quien elija su cofre para que se lleve el regalo de Proimsa que les va a encantar y lo más importante, les va a ser de mucha utilidad para este regreso a clases y ahí se pongan sus hijos a hacer la tarea. Y aquí toda esta gente bonita de Escobedo. Ceci, te manda saludos y qué es lo que querían que viniera Ceci para acá, ¿verdad? ¡Oye, aquí es Escobedo a visitarnos, Ceci! Aquí está la gente esperándote, que venga. ¡Ah, chiquita! La gente te quiere acá, Ceci, vente, vente aquí con nosotros, el calorcito rico de Escobedo. Le voy a pedir permiso aquí a la producción a ver si me dejan ir al final así de correteadita. ¿Cómo ven? A ver, aquí tenemos una de las ganadoras. ¿Tu nombre es? A ver. ¿El tuyo? Ana Luisa. Pues ahorita una de ellas tres va a abrir uno de los cofres y se va a llevar el regalo de Proimza, güera. Oye, Edgar, pero ¿dónde encontraron las llaves? Mira, una la escondimos con el señor de los yukis, que allá anda. El señor de los yukis nos echó el paro. Por allá otra en la oficina de aquí del municipio. Y hasta la palmera trepamos a Chavagaga para que como chango, para que se subiera a dejar una de las llaves arriba de la palmera. Muy bien. A ver, a ver, pues que le abran a ver si sale el gran. A ver, escoge un cofre, amiga. El gran regalazo. ¿Aquí es ella? Ay, con esa llavesota. ¿Qué quieren? A ver, vamos a ver. Ábrelo tú sola. Vamos. Se llevó una cremita para la preocupación. No, que la abra, a lo mejor. Ábrelo tú sola. Que la abra. Aquí enfrente de la cámara. Ábrelo, a lo mejor ahí está el regalo. ¡Ah! ¡Ay! Chihuahua. Para que con este le des al marido cuando llegue tarde. Cállate, Edgar, Chihuahua. Nada más lo suelto de la cárcel y van y hacen las suyas. A ver, otro, otro. Ahora, amiga, ¿tú cuál escoges? Ándale, ábrelo. Vámonos, a ver si ya nos llevamos el regalo. ¡Ay! Ya tenemos ganadora, Ceci. ¡Bravo! ¡Eso! Ahí está. Ahí está la ganadora, la afortunada, que se lleva un centro de cómputo de los mejores proveedores de muebles. ¡Proinza! ¡Esa es una manera de estar cerca de nuestra gente! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, póngase contenta, señora. A ver, no la oigo. Agradecele a Ceci. Ah, muchas gracias, a Ceci. La esperamos aquí en Escobedo. Como que ya nos llevamos una soleada, pero valió la pena. Señora hermosa, bueno, dile, Edgar, que se acaba de llevar un centro de cómputo padrísimo de Proinza. ¿A quién le va a hacer el centro de cómputo? A mi niño. ¿Para que haga la tarea? Sí, para la secundaria. Ah, muy bien, pues ya va a tener donde hacer todas sus tareas de la secundaria. ¡Felicidades! Un aplauso de parte de aquí, de todos los del estudio. ¡Felicidades y un saludo a toda la gente de Escobedo! Esa es una manera de estar más cerca con ustedes, porque realmente... ¡Yo saludo en a Ceci! Oye, y el otro cofre... Que se venga, güera, vente para acá. Ah, pues ahorita, ahorita voy, porque tengo muchas cosas que platicar todavía, pero les mando un besotote. Y acuérdense que si ustedes quieren buenos muebles, vayan directamente con Proinza, porque son definitivamente los mejores proveedores con la calidad, las maderas, los acabados. Y pregunte por su catálogo, no va a ir y va a encontrar una tienda de Proinza. Al contrario, cuando usted vaya a una mueblería, dile, oye, préstame el catálogo de Proinza, porque ellos manejan definitivamente los mejores muebles para tu hogar y a los mejores precios. Pregunta por ellos, Proinza. Pero bueno, vamos nosotros a continuar, ¿sí? Lo vamos a hacer y vamos a seguir con esta plática tan tremenda, porque... Porque ¿sabes qué, Carlita? ¿Qué pasó, güera? Mucha gente en casita y alguno de ellos, te lo digo sinceramente, tengo seis... Suelta, la güera, ¿qué pasó? ¿Por dónde va? Pues bueno, tú sabes que hay una persona que quiero mucho. Ah, sí, cómo no. Que te hizo llegar un mensaje. Claro que sí. Y que me encantó que ayer tú me lo repitieras. Claro. Estamos viviendo las dos como cosas muy intensas. Y sé perfectamente que le hiciste caso. Y que entonces, cuando te viste en tu momento más estresante, vino Alberto Villarreal y te dijo, tiene que nacer arovita urgente, porque tu hemorragia fue uno de los síntomas alarmantes de esta situación. Así es. Exactamente, uno de los síntomas alarmantes. Y era tu vida y la de ella también. Y la del bebé, o sea, la de la bebé que estaba ahí, ¿no? Mira, exactamente. De hecho, yo después de todo esto que he pasado, después de todo esto que he vivido, me doy cuenta de que hay dos milagros muy grandes, dos milagros muy grandes en mi vida. Uno es el nacimiento de mi hija, porque yo no lo sabía, pero ella estuvo formándose al lado de este tumor, al lado de este tumor que no era bueno, que traía algo malo, que traía cáncer. Ella creció al lado de este tumor. Y Alberto me dijo algo muy importante una vez que estuve en una consulta con él. Él me dice, mira, Carla, si yo me hubiera dado cuenta que existía este tumor desde antes, hubieran sido tres meses, hubiera sido al inicio de tu embarazo, muchas de las veces tenemos que elegir suspender el embarazo, porque se tiene que elegir entre la vida de la mamá o del pequeño que va a nacer, pero cuando hay un problema como este que se presentó, si hubiera sido antes, si se hubiera expuesto este tumor antes, tal vez hubiéramos tenido que suspender el embarazo. Esto quiere decir que tal vez la bebita no hubiera nacido. Este tumor se expone hasta los ocho meses. Fue cuando ya nos dimos cuenta de lo que se trataba, de por qué había tanto sangrado en mi cuerpo. Y fue cuando Alberto decide sacar a la bebé, pero bendito Dios, a los ocho meses cuando la bebé ya se puede sostener por sí sola, cuando ella puede respirar, cuando ella puede lograrse un bebé. Digo, desde los siete meses sabemos bien que los bebés pueden sobrevivir. A veces hay milagros que hasta los cinco meses lo hacen, ¿no? Entonces yo sé que este es un milagro que Dios me mandó a mi vida. O sea, tú desde que va a nacer tu baby ya sabías que existía ese tumor, ese adenocarcinoma, ¿cómo lo detectan? Yo lo supimos, lo supimos de hecho hasta los ocho meses, en el momento del parto, porque esto no sabía... Alberto te va a explicar al ratito de qué forma fue, pero estuvo oculto. Y no sé, tal vez decimos, tal vez fueron las contracciones que se presentaron un día antes, tal vez era el momento, no sé, yo todo se lo dejo a que son cosas, cuestiones de Dios. Dios permitió que fuera en ese momento en el que se descubriera ese tumor y Dios decidió que ahí fuera y salió, y votó, y se expuso en el momento del parto. Y en el momento en el que, como dices tú, tu bebé ya podía andar por sí sola. Exactamente, ya podía respirar, ya podía nacer, no pasaba nada, eran ocho meses. El riesgo latente de Carla Luna. Ahora en mí, exacto. Carla Luna, sé que tiene una bebecita que necesita totalmente y al 100% de su mami, y su mami convaleciente y preocupada, estresada incluso, porque venía una cirugía más, una cirugía más en donde dependía definitivamente el saber, saber, porque todavía no existía una patología, saber de qué se trataba ese enemigo silencioso que estuvo ahí, sangrando y poniendo gorro y viviendo al lado de tu hija, lo que más quieres en esta vida. Exactamente. ¿Dónde está Arovita? Aquí está mi Arovita, aquí me la traen, ahorita te la vamos a presentar y a la gente también que... ¿Sabes una cosa? Antes de que entre esta preciosa chiquita hermosa que yo le he llamado Milagro de Vida, tenemos una amiga mutua y que te quiere saludar. ¿Ah, sí? Sí, escúchala. A ver. ¡Chiquita! ¿Cómo estás mamita? Bien, ¿quién habla? ¿Quién está ahí? ¡Ay, ya no sabes quién habla! ¡Qué bárbara! ¡Te oyen muy lejos! La chicuela, ya sabías que eras tú, pero no la querías regar, chicuela. Primero, primero que nada, quiero felicitar a Ceci Gutiérrez por mostrarnos esta Carla Luna que tú y yo conocemos, Ceci, pero que el público no conoce. Por ese corazón enorme que tienes y esa belleza interior. No hagas aquí la cabeza, mi Ceci, levántela porque es la verdad. Y a Carla Luna le quiero decir que es un milagro esto y que tienes que darle gracias a Dios todos los días, Carla, porque Dios te está dando un mensaje muy hermoso y muy directo. Me encanta verlas a las dos ahí tan bonitas. Y el piernón de la Carla Luna, ¡qué bárbara, mamá! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! No, bueno, que Dios los bendiga. Muchas... Que Dios las bendiga a las dos. Y ya quiero ver a la robita. ¡Ay, mi chicuela! ¿Ya la quieres ver? Pues ahí quédate, chiquita. ¡Ya la quiero ver! Ahí quédate para que seas testigo de la primera presentación en televisión de un milagro de vida. Porque tú como mamá, yo como mamá, Carlita como mamá y todas las que están ahí en casa, pues es difícil no sensibilizarse cuando sabemos que alguno de los miembros de la familia no se diga un hijo, está en riesgo. ¿Y sabe qué? Así es. Ella está más que sana y está esperando poder estar más tiempo con su mami. Y que pase, ¿sabes? Que pase ya, chicuela, te va a tocar verla, chicuela. ¡Ay, Lacho, ni nos al piso, que pase la robita! ¡Mira nada más! Aquí está, viene... Viene con mi suegrita, mi segunda mamá. Una suegrita. ¡Ay, costita! ¡Mira esto! Aquí está, a robita, este milagro de vida que definitivamente le hace sus pucheros. ¡Hola, diles! ¡Hola a todos! Yo soy a robita. ¡Un aplauso! ¡Ay, mi vida! Ella es Victoria, ella es a robita. Una niña, como lo pueden ver, bien sana. Un regalo más que Dios me dio. Ya es mi cuarta bebita. Y estoy bien contenta porque él permitió que todavía fuera mamá de una bebé de más. Yo quería cinco, yo quería seis niños, yo quería poblar el mundo. Igual que yo, todavía ando adoptando y todavía ando queriendo más hijos. Me dicen, ya párale, pero saben una cosa, es que así somos las mujeres, como que lo maternal se nos da, pero ver esta chiquitita, preciosa, hermosa, que me imagino que su compañero ahí, dentro de su pancita, no era el mejor amigo, de lo cual podemos estar hablando. Pero ¿sabes qué? Ahorita que tienes a robita aquí, que es una, tu bebecita, ¿de cuántos meses? Dos meses, ¿ya va a cumplir tres meses el día 26 de este mes? Pues mira, ponme en la pantalla, Rodríguez, otra cosita, para que ustedes la vean, hermoso, escucha, Carlita. Mamá, bueno, te vas a estar preguntando qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Pero bueno, fue una sorpresa que Cristina apestó y me trajo aquí, casi de las greñas. Y nada más era porque te quiero decir, madre, que eres lo que yo más admiro en todo el mundo, lo que yo más quiero, eres el amor de mi vida. No puede existir una mejor madre que tú. Te amo. Lo tenías que hacer, ¿verdad? Era nada más, por favor. Esa hermosa mujerzota que ya tienes en la tele y esta pequeñitita que tenemos aquí. Pero, ¿te das cuenta lo que has sembrado? El cariño y el orgullo de los hijos, yo creo que puede ser el mejor regalo de una madre, ¿no? Exactamente, sí, porque es el reconocimiento de saber que estás haciendo bien tu trabajo, de saber sobre todo nosotros, como tú, que te dedicas a este medio, sabemos que es muy absorbente, que pasamos mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo sin ellos. Sabemos que para nosotros es muy importante saber qué piensan nuestros hijos de esta carrera. Si estamos haciendo algo bien y que si nos pusimos la minifalda, ¿qué van a decir? Son los que más nos entienden, ¿verdad? Exactamente. Porque, bueno, esto de la minifalda, pues yo lo expliqué en algún momento a una cabeza hueca que había en la televisión y yo decía, pues, es que es un look que uno adopta en la tele y que así de alguna manera te quieren ver, aunque ya después te ven como sea y te arropan como sea y te abrazan como sea, pero pues al súper, a la escuela y de todo somos mamás normales y vamos normales como cualquier otra mamá. Así es. Pero es muy importante, sí, y por eso veo a mi hija y me sacan las lágrimas, porque aparte, Estefania es una niña muy, muy, tiene un carácter muy fuerte. Sí. Entonces verla en televisión, decir esas palabras para mí es muy importante ya que yo conozco a mis hijos y sé cómo son. Y más lo que batallan para ponerse enfrente de una tele. Bien dijiste, mamá, ni tú te la crees que yo esté hablando, pero te quiero, te hizo sentir y te dijo lo que quizá muchas veces de frente batallamos para decírselo a la madre, pero lo has cosechado. ¿Sabes qué? Mira la pantalla también. Bueno, mamá, pues nada más te voy a decir que no me gusta mucho hacer esto y pues estoy haciendo el esfuerzo para decirte que te quiero mucho y que aunque a veces no lo demuestre, sabes que eres algo muy importante en mi vida y que sin ti no pudiera hacer muchas cosas. Y pues te amo demasiado y espero y me dures muchos años. Tienes un gran compromiso, un gran compromiso definitivo, Amanda. Lo que pasa es que quieren que los deje salir hoy en la noche. No, no es cierto. Ay, los amo, amo a mis hijos. A mis cuatro hijos los amo y ya saben, ellos saben que yo todo lo que me esfuerzo los hago día con día pensando en ellos y ellos saben, ellos saben y yo sé también lo mucho que me quieren. Qué bueno, qué bueno que me lo demuestren, qué bueno que me lo digan con palabras. Porque quiere decir que voy bien, que voy bien. Y gracias hijos, muchas gracias. ¿Saben qué? Mientras nos alivianamos, porque usted debe de estar igual. Vamos contigo, Chantrés, líbranos, por favor, porque hasta Arubita le dio sentimiento esto, emoción. Venga.